Tu espacio para conectar con el conocimiento y la cultura Somos UAMX Comunidad Sonora Explora los proyectos de investigación y desarrollo que transforman desde la UAMX Déjate llevar por las recomendaciones literarias de nuestra comunidad Sumérgete en una selección musical vibrante y diversa que te transportará a nuevos mundos sonoros Conoce a la comunidad auriverde que nos inspira con su pasión, talento y dedicación Date una dosis de creatividad, conocimiento e inspiración Somos UAMX Comunidad Sonora Bienvenidos a una nueva emisión de Somos UAMX Comunidad Sonora Un programa de la Universidad Autónoma del Estado de México Para todos ustedes donde conocemos a integrantes de nuestra comunidad universitaria Pero también datos muy interesantes acerca de la UAMX Yo soy Karen Muziño y me da muchísimo gusto saludar a Néstor Gutiérrez Hola Karen, a mí me da más tenerte aquí cerca y saludarte y compartir este micrófono Pues qué tal amigos, amigas de Somos UAMX Comunidad Sonora Gracias por escuchar la radio, quédense por acá Mucha información viene a continuación, información muy útil para la vida diaria de todos y cada uno de nosotros Oigan, vámonos con un resumen de lo que tendremos en esta emisión Con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos La UAMX ofrecerá la Cátedra de Desarrollo Humano para la Preservación del Planeta La extensión universitaria se consolida como uno de los principales ejes del quehacer de la autónoma mexiquense Brenda Mendoza, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Conducta Realiza una investigación sobre el bullying El actual escudo de la UAMX ha permanecido sin cambios desde 1945 Año en el que Adolfo López Mateos, expresidente de nuestro país, promovió su modernización Ya saben que nos da mucho gusto que ustedes estén en contacto con nosotros Y es por eso que les compartimos las redes sociales En Instagram nos encuentran como UAMX-Oficial En X, arroba UAM-MX Facebook y TikTok UAMX Y si también quieren escuchar a través de nuestro canal de YouTube Lo pueden hacer buscándonos como Unirradio 99.7 FM Aquí inicia Somos UAMX Comunidad Sonora Muchas gracias por permanecer ahí en su radio, bocina, aparato, pantalla Lo que usted esté utilizando Muchas gracias Y oigan, iniciamos como siempre con literatura Karen, adelante Vamos a escuchar ahora la recomendación que nos hacen desde el Centro Universitario UAM Tenancingo Por parte del estudiante en la carrera de Ingeniero Agrónomo en Floricultura Mildred Paola Tonali Tapia Y nos recomienda el bestseller El Jardín de las Mariposas de Dot Hutchinson Vamos a escucharla Mi nombre es Mildred Paola Tonali Tapia Soy estudiante de la carrera en licenciatura Ingeniero Agrónomo en Floricultura Del Centro Universitario UAM Tenancingo Mi recomendación es el libro titulado El Jardín de las Mariposas El motivo de esta recomendación es porque siento que es un libro bastante interesante Con temas que casi no se abordan en la actualidad Sin embargo, tiene muchos aspectos muy interesantes La redacción es muy buena Y la historia te logra Ahí estuvo Mildred recomendándonos este gran trabajo de Dot Hutchinson Quien también es autora de A Wounded Name Una novela juvenil basada en Hamlet de Shakespeare Le mandamos un saludo muy muy grande a toda la comunidad del Centro Universitario Que siempre nos están escuchando Y pues muchas gracias también a Mildred por esta gran recomendación Muy bonito por allá, nos encanta ir Y bueno, continuamos por acá Oigan, les voy a dar una información Ustedes saben, los individuos solos pues como que no funcionan muy bien Pues que creen que lo mismo ocurre con las instituciones Es necesario que haya trabajo conjunto Y precisamente nuestra universidad, bueno pues estableció vínculos Con la Organización de Estados Iberoamericanos Y pues que les platicamos Los resultados la verdad es que han sido muy muy buenos Y justo vamos a escuchar a ver que nos cuenta Roberto Vázquez Para que estemos bien enterados a este respecto Roberto, adelante La Universidad Autónoma del Estado de México Asignó un convenio específico de colaboración Con la Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura Para ofrecer la Catedral de Desarrollo Humano Para la Preservación del Planeta En representación del Rector Carlos Eduardo Barrera Díaz La Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados Marta Patricia Zarza Delgado Firmó dicho instrumento de colaboración Con el representante permanente de la Oficina en México De la Organización de Estados Iberoamericanos Xochitl Patricia Aldana Maldonado Y la Coordinadora del Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación De la Autónoma Mexiquense Ana María Reyes Favela En la sala Ignacio Manuel Altán Mirando Del edificio de rectoría Zarza Delgado refirió que en 2022 La Máxima Casa de Estudios Mexiquense Firmó un convenio marco de colaboración Con la Organización de Estados Iberoamericanos Escuchemos a la servidora universitaria A partir de ese convenio Se han llevado a cabo diversas actividades Que han más o menos referido a Cua Acapati Que han enriquecido la vida científica y cultural de nuestra universidad Por su parte, Patricia Aldana Resaltó que desde 2022 Ambas instituciones han trabajado de manera armónica En la realización de diversos eventos Escuchemos La OEI tiene el agrado de sumarse a esta cátedra Facilitando las cuestiones para la participación De expertos y académicos de Iberoamérica Sin dejarle la obra a disposición De la misma oficina nacional Para que desde su experiencia Ofrezca conferencias o charlas Para la comunidad académica Aldana Maldonado Externó el interés Y gusto de la Organización de Estados Iberoamericanos Para seguir colaborando con la YMX Reconocemos, dijo La buena voluntad de sus autoridades Lo que ha permitido posicionar A esta casa de estudios Como una de las principales del país Para Somos YMX Comunidad Sonora Roberto Vázquez Oigan, qué buen reporte el que nos trajo por acá Roberto Y bueno, pues vaya que esta es una excelente noticia Sin duda para nuestra comunidad La Cátedra de Desarrollo Humano Para la Prevención del Planeta Bueno, pues tendrá excelentes resultados Y aquí vamos a estar muy muy atentos a ello Para traérselos desde luego A todos, todas y todos ustedes Oigan, y pues aprovecho de una vez Para invitarlos Escuchen Unirradio Que es la estación de nuestra universidad En el 99.7 de FM Y en la internet Sintonicenla 247 Unirradio.uamx.mx Alex va una vez más Está muy fácil, memorícenla Unirradio.uamx.mx Y ahora sí, musiquita Porque la vida sin música Ay, qué feo sería Karen, platícanos Ya que estábamos por allá En Tenancingo ¿Qué te parece si también escuchamos A Tania Libertad Vázquez Valencia Que nos recomienda Call Me De la banda estadounidense Blondie Un clásicaso Que creo yo Queda muy bien Para esta hora del día Me encanta Oye, y quien nos recomienda La canción También tiene nombre de artista Ah, es verdad Es verdad Bueno, vamos a escuchar Hola, buenas tardes Mi nombre es Tania Libertad Y soy alumna Del Centro Universitario UAM Tenancingo Para hoy Les quiero recomendar Esta canción Llamada Call Me De Blondie Porque es una canción Muy energética Para mí Call Me Call Me Call Me Any, Any Time Call Me Call Me I love you Call Me Any Day Your Night Call Me Cover Me With Kisses Baby Cover Me With Love Roll Me In Designer Sheets I'll never get enough Emotions come I don't know why Cover up loves I live by Call Me Call Me On the line Call Me Call Me Any, Any Time Call Me On the line When you're ready We can share the wine Call Me Oh, he speaks the languages of love Oh, he speaks the languages of love I love you Come on me Come on me Oh, he speaks the language of love Any time, any place Any way Any way Any way Any way Anytime, any place Any way Any way Any day Any way Any day Any way Call Me Call Me Call Me Call Me ¡Gracias! 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 Y justo la canción de Call Me fue la que encabezó estas listas de los sencillos más populares en Estados Unidos y Reino Unido. Además, fue el tema principal de la película American Gigolo que se puso justo como el lanzamiento de estrella para Richard Gere. Así que muchas gracias a Tania por traernos esta gran canción que sin duda nos hizo recordar muy buenos momentos. De los tiempos del punk, Karen, de los tiempos del CBGB, este club neoyorquino tan famoso a finales de los setentas. Buena recomendación, ¿eh? Buena error. Me gustó, me gustó. Y para seguir con más información aquí en Somos UMX Comunidad Sonora, les voy a hacer una pregunta. ¿Saben desde cuándo existe el escudo de la Universidad Autónoma del Estado de México tal como hoy lo conocemos? Ah, qué buena pregunta, ¿no? Yo no tengo ni idea. Lo conozco muy bien, desde luego. Abejas de lumbre, todo este rollo. No, ya dinos, Karen. Bueno, pues imagínate e imagínense que este escudo está a punto de cumplir 80 años. Y para conocer la historia al respecto, Terevado nos preparó una información muy importante e interesante para que conozcamos más acerca de este principal símbolo universitario que tenemos. Me interesa, me interesa. El actual escudo de la Universidad Autónoma del Estado de México ha permanecido sin cambios desde 1945, año en el que Adolfo López Mateos, expresidente de nuestro país y entonces director del Instituto Científico y Literario Autónomo, antecedente de nuestra universidad, promovió su modernización, donde en la actualidad dice Universidad Autónoma, antes de 1956 decía Instituto Científico y Literario Autónomo. En 1956, al ser instituida la OMX, la comunidad de esta casa de estudios decidió conservar el escudo del antiguo instituto y mantener vigentes los símbolos y significados que le fueron asignados desde 1887. Con respecto a los colores del escudo y que a su vez son los institucionales, el verde hace referencia a la patria, la esperanza y la renovación, mientras que el oro enaltece el brillo de la ciencia, el conocimiento y la inteligencia. Ahora somos YMEX, Comunidad Sonora de Terevado. Oigan, pues continuemos. Estamos acá en Somos YMEX, Comunidad Sonora. En estos micrófonos estoy con Karin Monsiño. Hola, Karin. Hola. Es Néstor Gutiérrez. Y miren, pues yo les voy a platicar que con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el cual se conmemora, ¿saben cuándo? Lo tienen en el mapa. Ahí les va, tomen nota. 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, pues por ello tenemos hoy la participación de un universitario que es apasionado de estos temas ambientales. Se trata nada más que de Leopoldo Islas Flores. Él es catedrático, es investigador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional. Y bueno, pues vamos a ver qué nos platica a este respecto. La Organización de las Naciones Unidas designó el 5 de junio para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Y destacar que la protección, conservación y restauración del medio ambiente es una cuestión trascendental para el bienestar de la humanidad. Conmemorar este día nos brinda la oportunidad de forjar conocimientos de conducta responsables de las personas, empresas y comunidades en la preservación y mejora del medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente 2023 nos recuerda que toda acción que tenemos hoy reporte en los próximos 20 años, que son decisivos para la humanidad en su acción contra la contaminación. Por ejemplo, de plásticos, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En el calendario oficial de las Naciones Unidas, la fecha más importante justamente es el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, cuyos objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la operación para que el medio ambiente sea sostenible, pues esta garantiza que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. El Día Mundial del Medio Ambiente es una fecha en la que podemos realizar múltiples actividades, como concentraciones en las calles, conciertos ecológicos, campañas de reciclaje y de limpieza, exhibiciones fotográficas, eventos académicos como seminarios, mesas redondas, conferencias, solo por nombrar algunos. Los invito a que se acerquen a la Universidad Autónoma del Estado de México y participen, asimismo, a que reduzcan su huella ecológica, se involucren en temas ambientales y muestren un amor y respeto por la naturaleza. Soy Leopoldo Islas Flores, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Saludos a los escuchas de Mexiquense Radio y Unirradio. Hasta la próxima. Ahora, ¿qué les parece si vamos con el dato interesante de esta semana? Y es que una de las responsabilidades de la UAMX ante todo el público, pues es justo promover el desarrollo social como medio de trabajo colaborativo. Este objetivo se logra gracias a la extensión universitaria que se consolida como uno de los principales ejes del quehacer institucional. Así que para conocer todo esto, vamos a conocer la información que nos preparó Carlos Cortés. La vocación social de la UAMX se materializa en la labor de la Clínica Multidisciplinaria de Salud, la cual ofrece 25 servicios de primer nivel, disponibles tanto para la comunidad universitaria como para el público en general. Durante el año 2023, se brindó atención a 30.402 pacientes, de los cuales más de 22.000 son personas externas a la institución. La excelencia en la formación de una segunda lengua es esencial para potenciar la competitividad y abrir nuevas fronteras académicas. En este sentido, se ha establecido un convenio con Cambridge University Press para implementar en la institución el programa Platinum Better Learning Partner, un proyecto innovador en la enseñanza del inglés. El progreso se puede alcanzar a través del apoyo constante a nuestra comunidad. Como parte de este compromiso, durante el año 2023, se otorgaron 111.327 becas, estímulos y apoyos financiados con recursos propios, estatales y federales. La UAMX celebró la vigésima primera edición del concurso universitario emprendedor, en el cual se contabilizaron 1.098 proyectos, con la participación de 4.047 estudiantes provenientes de 38 espacios académicos distintos. Para Somos UAMX Comunidad Sonora, Carlos Cortés Gracias por continuar en esta señal de radio. Y oigan, pues muchas gracias. Ojalá que les esté siendo de mucho interés, de mucha utilidad toda la información que estamos viendo aquí. Ya escuchamos parte de la historia de la iconografía de nuestra universidad, ya escuchamos recomendaciones literarias. Y miren, viene ahora de nuestras secciones favoritas, es Historia de Vida, donde, bueno, pues vamos a escuchar en voz de alguien que es parte justamente de nuestra comunidad universitaria, alguna historia inspiradora y, bueno, que desde luego, pues ha sido parte de lo que esta persona ha hecho. Y este día nos referimos a Brenda Mendoza. Te damos la bienvenida, Brenda, y se las presentamos. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias de la Conducta y ella está realizando una investigación, fíjense, para identificar y disminuir los factores negativos que ocasionan los comportamientos negativos en las infancias, como es el bullying. Un tema de mucha actualidad, un tema de muchísima utilidad. Así que atención, y aquí les tenemos este trabajo. Pues la investigación que he hecho desde hace muchos años y en la actualidad, siempre va asociada a identificar factores que sitúan en mayor riesgo a niñas, a niños y adolescentes en el desarrollo del comportamiento antisocial. Lo que quiero identificar es que está ocurriendo con el perfil de víctima y de agresor en los niños. Entonces, identifico que cuando un niño es victimizado, un niña, también la pregunta a responder sería, ¿este niño que ha sido victimizado en la escuela ya fue víctima en su casa y será víctima de la pareja? Un niño que es víctima en el preescolar, seguirá siendo en la primaria y seguirá siendo en la secundaria, pero no únicamente en el contexto escolar, sino en la medida que se va desarrollando cuando él estudia en la primaria en la escuela. Fuera de eso, pues también será víctima de sus compañeros de juego o en casa. Y el agresor también. Entonces, identificar de manera temprana a los niños que están lastimando a otros niños, podemos prevenir que estos sean futuros agresores de sus parejas. ¡Somos UAMX! Todos contra el bullying, ¿eh? Nada más de bullying. Se acabó. Y ahora sí, lo que también se está terminando, mi querida Karen. Bueno, pues es el programa de hoy. Somos UAMX Comunidad Sonora. Pero antes, les quiero recordar que nos pueden encontrar en diferentes redes sociales justo para que estén al pendiente de todas las actividades y la información que sucede aquí en nuestra máxima casa de estudios. En Instagram, ubíquenos por favor como UAMX-Oficial. En X, arroba UAM-MX. Facebook y TikTok UAMX. Y también en nuestro canal de YouTube, Uniradio 99.7 FM. Muchas, muchas gracias y un gran abrazo a quienes forman parte justamente de este esfuerzo comunicativo. Roberto Vázquez está en la información y en el guión. Terevado en la efeméride. Nuestro productor, Carlos Alfredo Cortés Suárez. De este lado del micrófono, yo soy Karen Muziño. Y su servidor, Néstor Gutiérrez. Mil gracias por su escucha. Nos escuchamos en una siguiente emisión de Somos UAMX. Comunidad Sonora. Bye. Bye, bye. Tu espacio para conectar con el conocimiento y la cultura. Somos UAMX, Comunidad Sonora. Explora los proyectos de investigación y desarrollo que transforman desde la UAMX. Déjate llevar por las recomendaciones literarias de nuestra comunidad. Sumérgete en una selección musical vibrante y diversa que te transportará a nuevos mundos sonoros. Conoce a la comunidad auriverde que nos inspira con su pasión, talento y dedicación. Date una dosis de creatividad, conocimiento e inspiración. Somos UAMX, Comunidad Sonora.